La jefa del servicio secreto de los Estados Unidos, ustedes han visto su cara y ella tuvo que comparecer, ponme la foto ahí, lléname la pantalla con esa imagen para que la vean bien, es ella, ella tuvo que comparecer de emergencia con el Senado. Ya el Senado le dijo, bueno, el Congreso te va a llamar a una declaración, ya James Comer te llamó, pero tú tienes que aparecer ya, al menos, con un elemento importante que es una sesión informativa. Tú tienes muchas cosas que aclarar. Imagínense ustedes que ya hoy se supo que el servicio secreto tuvo la información del tirador una hora antes. No son 20 minutos, no son 10, no fueron segundos. Una hora antes. Fueron más de 60 minutos antes. ¿Qué hicieron? No hicieron nada o no hicieron lo que tenían que hacer o lo que hicieron fue ayudar al tirador para que cumpliera su meta. Hay tres incisos, uno, dos y tres, no hay más ninguno. Eso fue lo que hicieron. Esta mujer, algunos senadores, al salir de la reunión informativa, dieron alguna declaración, están pidiendo que ella abandone su puesto, que renuncie. Hay que mover a toda la cúpula. Eso no sirve, eso no da confianza, ni para ahora, ni para los próximos minutos que están por venir. Ayer, el comandante Jesús Daniel Romero, en exclusiva, contó en este programa que fuentes suyas le confirmaron que el problema principal es que buena parte del personal del servicio secreto que tenía que estar en el evento de campaña de Trump fue retirado para cumplir funciones en torno a la vicepresidenta Kamala Harris. Kamala Harris tuvo otro evento que coincidía en día y hora, más o menos, y tenía requerimientos mayores del servicio secreto que fueron desplazados para cuidar a Kamala. Entendemos que hay que cuidar a Kamala, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos, especialmente porque el servicio secreto es un servicio federal, eso se entiende, pero tú no puedes desnudar a uno para vestir a otro. También se está diciendo como parte de ese servicio secreto que está muy ocupado, moviéndose con la primera dama, porque si la primera dama no hace campaña, ¿quién la va a hacer? Si Biden está o con COVID, o escondido, o con gripe, o estudiando para poder aparecer en público. Y ella se ha tirado, desbocada, a hacer campaña, a ver qué consigue. Ella que es la presidenta de su club de fans, lo cual es admirable. Es muy lindo que tu pareja sea tu máximo admirador o admiradora. Es muy lindo. No sé aquí, parece que él lo ha conseguido. Así que todos los días nos enteramos de una cosa nueva. Están pidiendo que esta mujer se vaya, pero esta mujer sigue concretamente. Y es muy difícil lo que está ocurriendo de esta manera.